¿Alguna vez soñaste con explorar el espacio? Gracias a la magia de la realidad aumentada, ¡ahora puedes! ¡Es muy fácil! Solo adquiere el libro y sistema solar y descarga gratis su aplicación. Luego mira sus páginas con tu pantalla. Explora Marte con un vehículo espacial desde tu propia habitación. Observa la superficie marciana a través de su láser y descubre si podrías vivir allá. Sorpréndete con datos fascinantes. Incluso puedes tomar fotos y enviarlas a tus amigos. Así que si quieres explorar el sistema solar, ya no necesitas ser un astronauta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!